Llega la vieja Eran sus ojos azules como las aguas del mar Era su voz de esperanza, era mensaje de paz El Señor está con nosotros, la noche de Navidad El Señor está con nosotros, por toda la eternidad El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor está con nosotros, por toda la eternidad Brindemos Era su mirar sereno, color, perfume de sal Era Jesús Nazareno, era mensaje de paz El Señor está con nosotros, la noche de Navidad El Señor está con nosotros, por toda la eternidad El Señor está con nosotros, la noche de Navidad Y el Señor está con nosotros, por toda la eternidad